En mi sueño vuelo a barbacoa, cuigo a los niños y a un perro y veo a alguien, creo que veo a alguien. Nada de eso es para mí. Lo son los motores rogientes, estar entre guerreros. Venimos de la noche. Abra los ojos, Vlascovich. Vigile un rato, que voy a morir. ¡Mierda! 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 Vlascovich, vuelva a la cubierta de vuelo y fije el tubo de combustible del motor 6. Recuerde las herramientas del armario, necesitará unos alicates y alambre. ¡Mierda! 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 Para soltar peso, iremos derechos al mar. Vaya a la bodega de carga y tírenlo todo por la escotilla. ¡Ajárrese! Voy a abrir la compuerta de carga. Bien, ahora suelte las cajas, Blasco. ¡Blasco, estamos rozando la superficie! ¡Vamos, cabrón! ¡Que nos matamos! ¡Muy bien! ¡Ya remontamos! ¡Vuelva a la cabina, Blascovich! ¿Todo bien ahí atrás? Estos antiaéreos vienen del complejo de calavera. ¡Qué diablos! ¡Cartofen! ¡Suba la torreta, Blascovich! ¡Vamos, apunte bien y cuidado con los nuestros! ¡Cordian varios enemigos! ¡Y las escoltas están abrumados! ¡Escotilla mierda! ¡A la torreta! ¡Abroches el cinturón y empiece a disparar! ¡Cartofen! ¡Suba la torreta, Blascovich! ¡Vamos, apunte bien y cuidado con los nuestros! ¡Buen espectáculo, Wuitre 1! ¡Ese enemigo ha estado a punto de darme un remaso! Cuidado Blasco, nunca han visto cazas como esos los que se han hecho. ¡Todo recto! ¡Viene a por nosotros! ¡Dispare, dispare! ¡Está justo delante, Blasco! ¡A la mierda! Otra vez frente a la muerte. Aúlla mi nombre. Hoy no podrá ser. Tengo una guerra que ganar. Sigue respirando, cabronazo. Es... es duro de pelar, ¿verdad, Dios? ¡Me iré! ¡Buitre 1, adelante! ¡Buitre 1! ¡Tome un botiquín, Blasco! ¡Úselo! ¿Pero qué estás jugando, idiota? ¡Eh! ¡Condor 9! ¡Aquí, Buitre 1! ¡Me están empujando! ¡Aparten! ¡Negativo, Buitre 1! ¡Tenemos un grave caso de guiñada adversa! ¡Debemos salir de la formación! ¡Háganos sitio! ¡Bergus! ¡Afirmativo, Randal! ¡Negativo, no! ¡Blasco! ¡Recoja el radar! ¡Con la palanca junto a los pilotos intermitentes! ¡Muchas gracias, Capitán! ¡Ya entiendo su problema, Condor 9! ¡Veo humo y líquido saliendo de sus timones y los alerones! ¡Están hechos una pena! ¡Sí! ¡Esto se maneja peor que una nevera de Omicron! ¡Me gustan esto en la pala! ¡Oh! ¡Condor 9! ¡Adelante, Condor 9! ¡Cierta un transporte de tropas! ¡Condor 9! ¡Vamos adelante, Condor 9! ¡Aquí, Condor! ¡Nueve! ¿Quién habla? ¡Guayán! ¡Ciento nueve, no transportará! ¡Muy bien, Pipiolo! ¡Escuche y preste atención! ¡Bien! ¿El timón del piloto? ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Quiero que lo sujete bien fuerte con las dos manos y lo mueva hacia usted! ¡No lo gire! ¡Ojo! ¡Al del calor recto solo debe llevarlo hacia el pecho! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Creo que funciona! ¡Nos destabilizamos! ¡Bien, Soldado Guayán! ¡Necesito que haga una cosa más por mí! ¡¡Señor! ¡Tenga un hombre listo en la escotilla lateral! ¡Vienen visitas! ¡¡Entendido, señor! Vlaskovic, abra la escotilla de la cabina Va a tener que mantenerla abierta y luego haga lo que yo ¿Listo? ¡Aquí vamos! ¡Estoy perdido, aquí no hay puertas! ¡Muy muertos, hemos perdido! ¡Vamos! ¡Porzad rápido como puede arreglarse! ¡Les tengo! ¡Les tengo! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! ¡Gracias a Dios que están aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Es un desastre! ¡Tenemos que retirarnos! ¡Plasco, levante al chico del suelo! ¡Maldita sea, Gordon! ¡Nos están masacrando! ¡Escúchame, Pergus! ¡Estoy bien, señor! ¡Gracias! ¡Maldita sea, Gordon! ¡Maldita sea, Gordon! ¡Si nos detenemos a Calavera, ahora perderemos esta oportunidad para siempre y la gala! ¡Sí, Gordon, le oigo! ¡Mire, tengo que irme! ¡Se acerca al complejo de Calavera! ¡Bando de la una de segundos! ¡Gondor nueve, corto! ¡Agarrese las pelotas, Blasco! ¡Prepárense! ¡Nos vamos a dar la buena! ¡No te veo una mierda! Es el amanecer del 16 de julio de 1946. Todo se ha ido a la mierda. La maquinaria belicara hacia avanza asombrosamente. No los alcanzamos. Nuestras tácticas fallan. Nos superan en todo. Nadie sabe por qué. La gente se desespera. Ya no. Vengo a ver a un viejo mío y a ajustar cuentas. A cambiar esto. Fargus, informe de situación. Blasco, aquí vamos de mal en peor. Estamos atrapados en un avión mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer. ¡Va en serio! Tengo el mismo problema. Estoy rodeado de chatarro. ¿Es usted ese de ahí? Haga señales con las luces. Blasco, ¿puede ver la luz? ¡Vaya chapa de esa luz! ¡Sí, señor! Les veo. ¿Puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición. Aquí estamos atrapados. Pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión que ahí quizá pueda matar a la bestia. Las aromas cortas seguro que no valen para nada. ¿No puede beber nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien. Buen plan, Fervus. Voy para allá. Una bestia construida por cadavera debería haberlo matado hace tiempo. No se le ocurra. No se le ocurra. ¡Nos ha salvado! ¡Uy,ás students! Calma, muchacho. Muy bien. Escuche, hay tres nidos de ametralladoras en esas trincheras de ahí. La unidad no avanzará sin que la vas a creer. Así que quiero que siga de paso hasta esas delincheras y acabe con mis armas. Usted corra tan rápido como pueda, justo por el medio. Nosotros le cubriremos desde aquí. Bien. Y póngase esto. Le informaré desde nuestra posición. Chicos, listos para abrir fuego de contención. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, escuchan. Al Capitán Blancovich le ha parecido bien abrirnos un camino. Algo que salir. Y os creo que sean caramaces de no dejar que el disocador les dispare o les mate. ¡Etenido! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vale Blasco, hemos dejado atrás al pisoteador Nos estamos acercando a la pared del acantilado justo debajo del complejo de calavera Vamos a necesitar una cuerda de cojones para subir Vamos a necesitar una cuerda de cojones para subir Vamos a necesitar una cuerda de cojones para subir Quarga de cojones para subir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Barrito! ¡Pilla! Vaya, ¿está bien? Cójame la mano y le ayudaré a subir. Guaya, buen chico. Seguro que me devuelve el favor con creces, señor. Venga, que le levanto. Presten atención, muchachos. Esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe. Detrás tenemos la columna central del ejército. ¿Pero qué haces, loco, cabrón? Se te siente el soldado Gates, señor. Bien, loco y entregado. Bienvenido a la guerra. Coja esto. Bueno, al fin tenemos al general Calavera más cerca que nunca. Tiene una herida muy fea, soldado. No deje de curársela. Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria, Crowe. Si no, se nos comen para desayunar. ¿Se encuentra bien, hijo? Señor, los ojos me llaman. Y estoy a punto de vomitar. Es normal. Solo son nervios. Le enseñaré un truco. Inhale. Puente hasta cuatro. Excelente. Puente hasta cuatro. Ya está. Mientras le ponen el culo de un tomate los Frankenstein's na' disputantes. Así que mejor que nos preparemos. Esta vez... Lo conseguiremos. Y ahora... ¡En marcha! ¡Vamos! ¿Tomando el sol, idiota? Esto es una guerra, no un maldito paseo a la iglesia. ¡Vamos! Un buen equipo. Como padre, hijo. Bien. Capitán Blaskovich, Gens y Melson, su trabajo es sencillo. Escalan el muro. Entran y localizan la sala de control de esa gran puerta de mierda y nos la abren. Si ven un arma nazi, la cogen. Será mejor que las nuestras. En el resto descubriremos desde abajo. Bien. Con la puerta abierta, entramos nosotros. Nos abrimos camino para el edificio y nos vemos arriba. Encontramos a Calavera y le pegamos un tiro en el cabello. Probando. Sin presión. Pero recuerden que esta es nuestra última oportunidad. Si no, pillamos a Calavera se acabó todo. Y ahora a escalar. Los han descubierto. ¡Por aquí! ¡VAN a la dimierta! ¡Frontante! ¡Scorra a la esta zona! ¡Bien! ¡itorado a la vida! ¡No nos ve al final! ¡Van! ¡No nos ve al final! ¡Suscríbete! ¡Siscríbete! ¡Ya casi está, señor! ¡Siga! Lo siento, señor. No lo he visto venir. Solo queda usted, Blascomich. Vaya a la zona de control y abra la puerta. Otro chico al que asesina, general. ¿Cuántos van ya? Uno de nosotros va a morir hoy. Buen trabajo, Blascomich. La puerta sube. Estamos entrando. Sígane a las plantas superiores. Nos veremos allí. ¡Dude, negativo! ¡Fantado! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Capitán Blaskovic, nos acercamos a lo que parece ser un patio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Blasco! ¡Estamos atrapados en el patio! ¡Gracias! ¡Se han acabado las balas y no se recarguen por el amor de Dios! ¡Nos echaremos un sueñecito y tomaremos un fiasta que llegue, Blasco! ¡Permus corto! ¡Gracias! ¡Atape! ¡Gracias! 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 ¡Supuse el Magic! ¡Estoy atrapados! ¡Gracias! ¡Ojetivos por debajo! ¡Gracias! 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 ¡Se están poniendo las botas matando nazis! Buen trabajo capitán ¡Bien! Que todo el mundo vaya a la acción estrellado Blaskovich, nos vemos aquí Adelante hijo Un transporte, más chicos muertos, lo he visto tantas veces. Un transporte, más chicos. ¿Vas a misa los domingos? Sí, ¿no tenéis iglesias en Inglaterra? ¿No hay pilas por ahí? Sí. Bueno, con los nazis bombardeándolas todas es un poco difícil. ¡Fenerindo! ¡Virubio! ¡Arriba! ¡Venga aquí, Blaskovic! ¡Vamos! ¡Le tengo! ¡Aquí abajo hay cenizas! Sí, están rotos. Un montón de cenizas. ¡Wayat! ¡Intente abrir esa puerta! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¿Ve esas tuberías? ¿Vienen de esa caja de controles de ahí? ¿Qué es esto? ¡Parece una especie de habitación incineradora! ¡Parece una especie de habitación incineradora! ¿Pero qué acaba de hacer? ¡Lo siento, creía que era para la puerta! ¡Has activado sus operadores! ¡Apaga las giras sociales! ¡Mierda! ¡Pure bestia! ¡Vamos! 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 ¿Quieres? ¡Te estamos jodidos! ¡Lo siento, lo siento mucho! ¡Hay una cerradura! ¡Blaskovic! ¡Busque la llave! ¡Ya se enciende! ¡Puede que en esos cajones! ¡Venga aquí y abra este chisme! ¡Blaskovic! ¡Sal de acelerador! ¡Puede que en esos cajones! ¡Puede que en esos cajones! ¡Puede que en esos cajones! ¡Mierda, cabrón! ¿Pero qué es todo eso? ¡Blaskovic! ¡No! ¡Cállate! ¡Ah! 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 ¡Ven posición! ¡Mantelga en la calva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Destroza el respirador! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para desprotegida! ¡Para desprotegida! ¡Para desprotegida! ¿Todo el mundo sigue vivo? Afirmativo. ¡Incineradores apagados! ¿Hay manera de abrir esa puerta? Me gustaría salir de la sala de los monstruos. No se abrirá desde este lado. Un momento. ¡Oigo a alguien ahí fuera! ¡Alguien se acerca! ¡Estel no es así! ¡Estel! ¡Aquí dentro! Están haciendo aquí dentro. ¿Tantos compatriotas asesinados? ...que perdí la cuenta. Hace mucho que no practico su idioma. Es una lengua en extinción. ¿Usted? ¿Ya lo he visto? Oh, me gusta. Es un espécimen muy resistente. Podría hacer grandes cosas con usted. No, me gustan los ojos. Este... ¡No se atrevan a tocarlo! Me gustan los suyos también. ¡Los de este no! ¡Ya los han estropeado! ¡Qué lástima! Capitán Blaskovic... ...ayúdeme a elegir... ...en su opinión... ...¿cuál de estos dos ejemplares... ...sería mejor para ayudarme en mi investigación? No tengo un espacio... ...para muestras. Si se niega a ayudarme... ...pasaré por el escalero... ...a los dos... ...y nos estaríamos todo el día. Le facilitaré las cosas. Escuche. Lo único que tiene que hacer... ...es mirar... ...al que quiere... ...que diseccione. Adelante, Capitán. Elija por mí. ¡Qué destarudo, Capitán Blaskovic! Es una virtud. La mía es la paciencia. Tengo una fuente... ...inagotable. Me pregunto cuál se impondrá... ...¿su destarudez o mi pasión? La tarea es muy sencilla. Solo tiene que mirar... ...al que quiera que yo... ...elija. Espere su elección. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Una lección astuta. ¡Oh! Inmaculado. Muestras frescas y blandas. Tejidos adiposos intactos. ¡Me salvarán! ¡No, señor! ¡Sé que puede hacerlo! ¡Señor! El general Calavera... ...hoy me está dando una lección. He visto sufrimiento y muerte. Gente mutilada y torturada. He visto de todo. Pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora... Cuenta hasta cuatro. Inhala. Cuenta hasta cuatro. Exhala. Quédate. ¡eee! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito sea! ¡Suéltalo! ¡Sale a vuestro gentil rey larga! ¡A vuestro noble hermano! ¡Velaskovich! ¡Tenemos que acabar con esas toberas del incinerador! ¡Use la cañería y ayúdeme a cerrarlas a golpes! ¡Suscríbete al canal! 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 Usted y yo, Blaskovich. Vamos a salir de aquí echando los voces. ¡Salte, Blasco! ¡Salte, Blasco! ¡Salte, Blasco! ¡Este, Blasco! Sí, doctor. Sí, doctor. No podemos hacer nada. El cerebro está mal. Sí. Es un cerebro de cerebro. Sí, doctor. El cerebro. El cerebro está en el tiempo. I esperaba por tanto tiempo. Se ha quedado. ¿Cómo te vas? ¿Puedes decirle a mi madre? ¡Pero no! 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 No, 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 no. A veces las estaciones pasan con solo pestañear. Tengo problemas con mis pensamientos. Se disipan, como aroma al viento. Pero voy mejorando. Esto es lo que sé. Estoy en Polonia. ¿Un hospital? No, es un manicomio. Ella es la enfermera jefe. Él es su padre. El loquero. Su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. A veces es Navidad. A veces cumpleaños. Y a veces vienen nazis. Se llevan pacientes esposados. La pastelería personal de Calavera. El loquero se pone hecho una furia, pero acaba afirmando. No tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas. Y estoy mejorando. Gracias a ella. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este lugar. Se suponía que debería verse casado. Pero no fue así. No, 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 no. T 있어요, pasó yo. ¿Quiere en hacerla? ¡Puércí! Están BTU países. ¿Qué sale? No entispera, sí . Yo tengo queicha de rednet. ¡Es üzere mierda de redes! ¡Quisto, quisto! ¡ ookiawain! ¡Warte! ¡Azleka! ¡Escoria nazi! Anya, ¿dónde te han llevado? Piernas de gelatina. Pedos temblorosos. ¡Qué dolor de cabeza! Nadie debería morir de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!